Nacho, Nacho, ella es de todo muy Nacho Vamos a la para, Chalí, Nacho, lo tenemos oficial ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Era ahí! ¡Bravo! Un aplauso para el primer lugar del ranking ¡Felicidades, Gaby! ¡Este quiere! Él es Nacho, ella se llama Chandel Chalene 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 Chandel, no sé qué, pero ganaron ¡Felicidades, Gaby! Muchas gracias, muchas gracias La verdad que estamos muy contentos de estar aquí Oye, y se aprendió la parte ¡Guau, guau, guau, guau! Es lo que más me costó, toda la semana estuve ¡Guau, guau, 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 guau! Y no Bueno, vamos a agradecer Vamos a agradecer a los chicos de Paso a Paso Muy bien, muchachos ¡Venga, chicos! Y de esta manera quisimos arrancar hoy lunes Empezando la semana como siempre, como todos los lunes Comenzamos con el dúo ganador Con el primer lugar Por supuesto, Elu González que también nos acompaña Buenas tardes, ¿cómo estás, Elu? Buenas tardes, Diotena Buenas tardes, el público ¡Qué publicidad! Oye, buenísima la presentación, chicos ¡Felicidades! Oye, está excelente Ezequiel, creo que se la pasó todo el fin de semana Y esperemos que la pasen bien Y bueno, ¿por qué se preguntarán dónde está Sebastián Putz? Bueno, si alguien lo vio Si alguien lo vio, que nos pase el dato, por favor Oye, yo tengo una... La última vez que lo vimos estaba en el lago Titicaca Así que, por favor, parece ser que se quedó atrapado en el lago Titicaca Si alguien tiene información de Sebastián No sé nada acerca de Sebastián, pero tengo curiosidad acerca de otro tema ¿Qué tema? Un tema Margarida, ¿usted fue a la peluquería con la foto de Maluma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se vino con un cortecillo nuevo hoy día Hoy estoy... Oye, mirá, está duro su pelo ¿Cuánto tiempo se peinó? No, es solo un poco de secadora y moco de gorila, ya está ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Y tenemos al nuevo piciante de bigote ¡Vamos, papá! ¡Ay, perdóneme! Sí, sí Nuevo lucro Ya se aparta, ¿no? Nuevo lucro Oye, nuevo lucro Oye, que tú quieres Oye, me recomendó Felisa también me dijo ya Por cortar el cachito de una vez El cachito y bueno Hace calor Sebastián Puz, por favor, mandanos una selfinota Por favor, queremos saber dónde te encuentras Para que todas las pulsitas Por favor, vean dónde está Yo lo vi anoche en La Paz Estuvimos comiendo Y me dijo me voy temprano Porque, bueno, se fue temprano Yo también me fui ¿A qué hora era su vuelo? Y no, mi vuelo era tempranito Mi vuelo era a las once Y el vuelo de él creo que era un poquito más después Oye, pero otra persona que no está Y que no vea es Pavarotti ¿Pavarotti? ¡Cierto! Está de vacaciones Está de vacaciones Así que a partir de ahora Comenzamos la mezcla de la nueva voz de bigote La nueva voz Oye, pero eso no es nada Porque se fue a la camura de vacaciones Pero volvió otro integrante Para nosotros es importante ¡Glenny! ¡Ponga el agüita de coco! ¡Tengo sed! ¡Aquí estamos flacos! ¡Bravo, Glenny! ¡Toma el agüita de coco! ¡Tengo sed! ¡Ay, volvió flaco! ¡Eso, bienvenido, Glenny! ¡Qué chancho a ti! ¡Queremos agradecer a los chicos de Paso a Paso! ¡Un aplauso también! ¡Bravo! ¡Que hagas su gracia! ¡Haz su gracia, Glenny! ¡Haz su gracia! ¡Vamos, Glenny! ¡Aquita de coco! ¡Aquita de coco! ¡Tengo sed! ¡Oye, sí! ¡Mente, Cata! ¡Vaya, tomá caldo de ingilio! ¿Cuándo será que lo volvemos a ver ahí con la solerita rosada? ¿La verdad, no? Sí Bueno, bienvenido, Glenny Y agradecer a los chicos de Paso a Paso muy bien ¿Alguien tiene que hacer el momento naranja, Marquina? Voy a tener que hacerlo yo Dale, dale, dale Con los chicos de Paso a Paso ¿Podrías hacer bien como Sebastián? Y también con los ganadores de ranking Voy a hacer el intento Venga, venga, pero tenemos otro ranking Y hoy también tenemos la penitencia de los... ¡Ah! De los que quedaron posadas Tenís razón Hoy estrenamos un nuevo ranking Marquina más Nuevo ranking Hoy nuevos tubos Ahí estamos todos ¡Una, dos! ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Genial, genial, genial! Gracias, chicos Y también debería ser la penitencia con Noriano Porque perdieron en el ranking O sea que Sebastián Putz Y gracias por matarnos el programa Oye, por eso no quiso llegar Porque hoy había doble penitencia para él Doble penitencia para él, claro ¿Y ahora qué va a pasar? Sego, por favor Oiga, hablando de hashtags Estuve viendo un hashtag suyo No me hizo daño la altura Es cierto eso Tenía mucho miedo por la altura Tenía mucho miedo por la altura Pero la verdad que... ¿En coche me hizo mal la altura? En coche me hizo mal la altura ¿Y en la paz no? ¿Y en la paz no? ¿Seguro? No le dolió la cabeza Nada, nada, nada Además me puse a boxear con Sebastián ¿Estás loco ese? Me puse a boxear con Sebastián Y hay una notita que la tenemos que pasar Una foto Y nada, cero Ya subieron la foto Cero, cero Estuvo por el teleférico ¿Qué comió? A ver, cuente después de un poco Comí, comí, comí Charque Comí charque Fricasé Es lo único que... Fricasé Charque Comí unos anticuchos muy ricos ¿Qué tal los anticuchos? Muy rico Muy, es zarpadamente rico ¿Y se encontró con bigotones? Me encontré con muchos bigotones Todos preguntándome por ustedes Todos, todos, todos ¿Y te mandaron regalitos? Me mandaron para el regalito ¡Ay, regalitos! Pero me lo olvidé, perdón Me lo olvidé Oye, que Ezequiel trajo regalitos Me lo olvidé ¿Y Ezequiel trajo regalitos? ¿Cómo le da? Ah, es que él no sabe la regla ¡Cabe! ¿Gabriela? No sabe la regla Ezequiel mira bigote Pero te juro que no se le arregla ¿En serio? ¿Cómo que no es el bigotón? Ay, yo cuando viaja a Argentina Les traje a todos regalitos Claro, ya vení Pero usted viaja para otro país ¿Y qué tiene? Igual si es de acá mismo Igual Nosotros vinimos de... Oye, porque todos los bigotones Que viajan Tienen que traer Selfie notas Y regalitos Para el resto de los bigotones Así que parece que no... Oye, ni la selfie nota Que era tan fácil No, no, no puede ser No traje selfie nota, perdón Qué falta de desespero Pero ¿qué les parece Si en primero saludamos a todo el país Y las cosas Si vamos con todas las chicas De paso a paso Saludar a todo el país ¿Cierto? Ahí Dale Marquina ¿Estás preparado? Listo, estoy listo ¿Estás listo? ¿Y saludamos? Sí, todos se escuchan aquí al lado Musiquita, por favor ¡Muy vamos acá, por favor! Ahí va Y saludamos a todo el país ¡Se lo paso! En 1.5 A la próxima A la próxima A la próxima Y también saludamos a nuestra amada ¡Gualidad! ¡Esto es! ¡Viveos! No por volverte a ver, muero por llamarte amante No tener ningún tipo de límite al tocarte No por volverte a ver, muero por llamarte amante No tener ningún tipo de límite al tocarte Ahora dedícate a vivir la vida, la sonrisa domine tus días No pienses en darte por vencida, conmigo estarás entretenida ¡Vamos, paso a paso! ¡Báilale, Macón! ¡Vamos! ¡Arriba la ruiza! ¡Eso, bailar! ¡Aquí, no! Ahí está el público de hoy lunes que nos acompaña Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros ¿Quién es el pequeño bigotón? ¡Eso, eso! ¡Qué calor! ¡Qué calor realmente está haciendo en Santa Cruz! Temperaturas muy elevadas Este fin de semana muchos salieron a bañarte ¡Abrigadísimos! Lo que pasa es que en el lugar que entras hay aire acondicionado Hasta en los baños públicos ya hay aire ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Oye, tengo curiosidad, ¿el calor o la calor? ¡Es el calor! ¡El calor! ¡Nunca digan la calor, por favor! ¡Claro! ¡No, no! ¡Nunca en la vida digan la calor! El calor es soprecito El calor y mucho calor, no la calor y mucha calor ¿Cómo se dice? El calor y mucho calor, por favor ¡Ajá, gracias! ¡Eso! ¡Oye, se pone brava! ¡Ay! ¿Qué te vieron en casa? Si no, le vamos a tirar un micrófono ¡Ay, la calor está... ¡No! Ya, pues no te hagan enojar, Eliana, por favor No, pero de verdad, temperativas muy altas Y la calor en Santa Cruz, de verdad ¡Ay, la calor! ¡Ah, mentira! ¡El calor, el calor! ¡Ay, la mentira! ¡El calor está bien! ¡El calor! ¡Ya no la molestes! ¡Tanto calor! Oye, el doncito está con gorra Está con gorrita ¡Ay, nos vino a visitar! ¡Vino a visitar! ¡Cómo está, señor! Gracias Bueno, chicos, queremos contarles que ayer estuvimos todos los bigotones Parte de los bigotones en la quermés de Miguelito Becerra Le mandamos un beso enorme a Zarelli para toda su familia De verdad, la gente se portó súper bien Estuvimos con nuestra productora, con Gaby, con Elu, Marquina Y bueno, todos los chicos que también asistieron Queremos agradecerles a las personas que fueron Se llenó bastante Y gracias a todos los bigotones que apoyaron Oye, acabó todo La quermés quedaba en una casa que era en una esquina Pero, o sea, era toda una L Las dos calles estaban repletas de gente increíble Así que agradecer de verdad A todas las personas que ayudaron ayer con su granito de arena A todos los que asistieron Y bueno, buenas noticias igual porque ya se despertó Miguel ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Oye, qué bien! Ojalá todo siga como... Siga fluyendo Sí, correcto Qué bello, qué bella noticia Y eso no es todo porque igual siguen vendiendo rifa Porque se va a rifar una moto y es el 27 recién es la rifa Así que pueden comprarlo El 23 70 bolivianos El 23, 27 Oye, deberían traer las rifas Y acá usted es una muy buena vendedora Oye, me di tres talonarios, no puedo creer Oye, Gaby vendió talonarios Marquina rifaba queso Yo subastaba queso Subasté un queso a 150, ¿no? Y yo comía sopa de maní ¿Quién compró un queso? Un quesingo así Y un señor de bigotes bien parecido a Pablo Escobar Me compró el queso a 150 Se va el queso para Pablo Escobar ¡Venido! Varias cositas, estaban rifando y todo Y la pasamos increíble Y bueno, era lejos el lugar Y la gente igual aún así se dio cita Y agradecemos mucho Esa fidelidad de todos los bigotos ¡Eh! ¡Gracias! Qué bueno, la verdad Si hay algo que caracteriza a este país Es la hospitalidad Y la verdad que la solidaridad que tiene la gente Con las personas de acá, digamos Y más cuando se dan Se dan este tipo de situaciones La verdad que yo felicito a toda la gente que fue Y la gente que está colaborando Aparte que no fue también Y la que va a seguir colaborando Y la que fue y colaboró Y la que colaboró, por supuesto Bien, un besito Zarelli Un abrazo Miguel Nos da mucho gusto que ya se haya levantado Que ya haya despertado Así que estamos felices por eso ¡Fuerza Zarelli! Estamos contigo Y a toda la familia también ¡Nos queremos mucho! Bueno, hay que arrancar Tenemos muchas cosas que ofrecer hoy lunes Tenemos un nuevo ranking ¡Ay! ¡El nuevo ranking! Oye, oye, oye ¿Qué pasó? Es que me voy a olvidar, si no Una bigotona nos trajo regalitos ¡Regalos! ¡Ay! ¡A ver, a ver! ¡El trajo por batitas, chicos! ¡Ay, qué bonito! ¡Milita, mi lady! ¡Ay, qué bonito! ¡Denle like! ¡Esto para el ranking! ¡Para presentar el ranking! ¡Esto para nuestro ranking! ¡Esto para las chicas! ¡Esto para las chicas! ¡Ah, esto para los chicos! ¡Perfecto! ¡Ay, qué lindo! ¡Hermoso! ¡Gracias, mi lady! ¡Es el ranking! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Buenísimo! ¡Esto, gracias! Oye, y hablando de gustos, ¿cómo no traje? ¿Qué? ¡Aquiel Gabriela por primera vez hizo mi postre favorito, pie de limón! ¡No! ¡En serio, Gabi! Y quiero decir públicamente que fue uno de los mejores pies que probé. Así que voy a traerlo mañana para que ustedes den su punto de vista. ¡Bravo, Gabi! Es uno de los dos. O me ama mucho y... No, no, estuvo rico. Y es riquísimo. No, estuvo rico. O realmente... ¡Estaba rico! Mañana, pie de limón para todos. Oye, y yo puedo hacer un pedido también porque los Marquinas también hacen un postre delicioso. ¿Cuál? ¡Ay, torta de galleta! ¡Torta de galleta! ¡Torta de galleta! ¡Torta de galleta! ¡Sí, sale rico! Oye, debería dedicarme a hacer un sector de chef. Sí, no, yo probé su caldo de gallina y probé su pique macho. ¡Ay, está buenísimo! Es muy, muy bueno, muy bueno. Estaba bueno, ya les voy a estar invitando el pie de limón y depende de eso, hacer otro postre. Oye, y la torta de galleta lo podemos hacer con toddy. ¡Eso! ¡Claro! Y acompañarla también. Así que vengan chicos, aquí tenemos buenos consejos a esta hora, a esta hora de la tarde junto a toddy. Ya saben que preparar recetas con toddy es muy, pero muy fácil. Además de tomarlo cuando quieras, puedes incluirlo como ingrediente en tus tortas, cupcakes, galletas o helados. Deja volar tu imaginación. Busca toddy en sus diferentes tamaños y también en su versión live. ¡Anímate a prepararla! Todo lo puedo con toddy. Ya saben, todo lo puedo con toddy. Pueden encontrarlo en todos sus tamaños y en la versión clásica y también en la versión live. Y tenemos recetitas para presentarles junto a toddy para que ustedes puedan aprender a hacerlo. Este kilo y marquina ahora les topa hacer algo delicioso. Quiero ver, quiero ver. Vamos a ver la cápsula de toddy. ¡No gusta toddy! ¡Me gusta el toddy, toddy! Buenas tardes bigotones, ahora tenemos una nueva receta toddy. Es así de seguido, hoy vamos a hacer unos deliciosos brigadeiros con el sabor de toddy. Así que presten mucha atención con todos los ingredientes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar es... Grajeas de chocolate. 400 gramos de harina. 400 gramos de mantequilla sin sal. Una taza de leche condensada. 4 cucharadas de toddy. Vaciamos la leche condensada en una olla a fuego lento. Añadimos la mantequilla y también la harina lentamente. Ahora solo falta el ingrediente especial. ¡Toddy! Dejamos que enfríe en un recipiente y con las manos hacemos bolitas pequeñas. Las cubrimos de grajeas de chocolate y ¡listo! Muy bien Ezequiel, te luciste. Todo gracias a toddy. Ya saben, pueden hacer estas y miles de recetas más junto con... ¡Toddy! Y por supuesto, los deliciosos brigadeiros los llevamos para los bigotones. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Está bien? Bueno, está bien, comemos. Hay que comer, hay que comer. Listo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oye, muy bien! Le salió espectacular, les cuento esa receta. Y tuvimos la oportunidad también de disfrutarlo. Gracias, Marc. No, de nada. Gracias Ezequiel. Es que cualquier receta con el toque de toddy sale muy, pero muy bien. Cualquier cosa. Van a aumentar su creatividad y van a poder hacer muchas más recetas gracias a toddy. Pero ahora sí, bigotones. ¿Qué te parece si nos vamos con los chicos, nos tomamos? Acá con la corbatita y con la vista de baixa. Usted tiene que empezar a darle like, porque a partir de este momento vamos a conocer los nuevos temas, los nuevos dúos. Oye, ¿quiénes serán los nuevos dúos? ¿Quiénes serán los nuevos dúos? Hay tres nuevas canciones. ¿Cuáles serán las nuevas canciones? Yo quiero verlo, oye, el nuevo ranking. ¿Lo presentamos? ¡Lo presentamos! ¡Lo presentamos! ¡El ranking Bigote! Bienvenidos a una nueva semana del ranking Bigote. Para empezar, tenemos a Sebastián Butch, tú, Carlos Marquina y ¡ay mi Dios! The Pitbull y Yandel. ¡Ay mi Dios! Y si perdí en la batalla, porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Si soy sentimental Cuando te encuentres con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Say you get to the other side Ay mi Dios Quisiera en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Y ahora es el turno de Eliana González con Ezequiel Bazán Ven a mí de Floricienta Yo te vi llorar cuando nadie te miraba Escondiendo esa lágrima que se te escapaba Yo te vi tan triste y tan solito Que hubiera dado mi vida Por curarte las heridas Ven a mí Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí Te buscaré Y te amaré como nadie Y en la tierra de amor Ven a mí Ven a mí Para terminar la sugerencia de Oriana y Gabriela Segarra ¡Vuelo de Kudai! No me digas que hay que hacer Que tengo que entender Que todo aquí está bien Dejo a crecer Andaré en libertad También quiero llorar Abrir un cielo mal Sin miedo El tiempo pasa y ya no quiero estar así Es hora de emprender Es hora de emprender Puedo irme lejos de aquí Déjame volar Quiero respirar Sé que puedo encontrar Mi propio cielo No quiero fingir Depender de ti Ni dejar de existir Y la noche No hay más de reproches Me compro un coche Y me voy lejos de aquí Me voy lejos de aquí No te olvides de votar en la página de Facebook Por tu dúo favorito Esto fue El Ranking Bigote Buenísimo Tiene like Tiene like Tiene like Queremos hacer nuestro baile Porque no salió nuestro baile No salió el videíto Y es que hay que hacer El público apoyó esta canción El coro ¡El coro, el coro! ¡El coro, el coro! ¡Dale! ¡Llevo a vencer! ¡El coro, el coro! ¡Liberta! No le den like No le den like No le den like No le den like No, 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 no Él no sabe ni bailar No sabe ni bailar Ahí está, ahí está Ahí viene, viene, viene ¡Liberta! 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 Así es para la vista No hay reproche Me compro el coche Y me voy ¡Ven, ahí está Cuday! Lo importante es que Voten por mi parte Porque el perdedor De este nuevo ranking Va a tener una penitencia Voten por mi Tiene like Por favor Ven a mí Oye, ese es al final Me encantó En el cachete En el cachete Oye, es muy romántico Muy romántico Oye, ¿por qué se quita el chame? Te buscaré Oye, y si se dan cuenta Dos canciones De varios De varias épocas Hoy el Cuday Es del 2010 Y yo veía Floriciente ¿Quién no ve Floriciente? Floriciente, Floriciente Ahí queda en el like Y el Cuday Era del 2000 No, 2010 ¿Qué pasa? Que yo me sé Todo el repertorio de Cuday Porque a mi hermana Le cantaba Entonces todas las veces Cantábamos Y esta vez Como yo no sabía ¿Qué hacer? ¿Te acordás que no sabíamos? Claro, no sabíamos No teníamos un tema pensado Entonces yo dije ¿Por qué no Cuday? ¿Por qué no Cuday? No quiero saber por qué Hay que recordar a Cuday ¿Por qué la canción De Floriciente tan romántica? Porque la mayoría De las canciones En pareja son de desamor Son feas Las letras Y Floriciente es más bonita Y Floriciente es más bonita Y todo el mundo Conoce Floriciente Y usted seleccionó una canción Yo una actual Una moderna Whitney y Adele Con Pitbull Muy bien Me encantó Me encantó El final del micrófono ¿Quién fue eso? ¿Quién fue eso? Es talento Hay que tener muchos años De práctica Pero no lo agarró Claro que sí Hoy me encantan Pero lo agarró así como En plan Pero la comienza a agarrarlo Bueno ya saben El 12 Si les denle like Al performance Que más les guste Al ranking A la canción del ranking Que más les guste Para que ganen Ya saben Que el ranking El puesto Que tenga menos votos Pues va a tener Una penitencia Oye ¿Qué penitencia Que voy a hacer? No lo sabemos Mija Pero es que todavía No sabemos Ya nos dijeron ¿Quién perdió todavía? No Ah sí Pues ya vimos Sí La tercera posición El que perdió Fue Sebastián Puch Floriana ¿Y ustedes Su penitencia? No es que no está Sebas No podemos cumplir Pueden La de los hombres Tenemos que estar Los tres perdedores Oiga pero Ustedes deberían cumplir Mañana Mañana de todos modos Es el versus Acuático Con Sebastián Puch O sea que tiene que venir Sí o sí mañana Ya Mañana Y no sé Pues depende de la producción Depende de ustedes chicas Si ya se organizaron Y tienen una penitencia Lo hacemos ¿No? Lo hacemos ¿En serio? No hay problema Pero tenemos hace rato La penitencia Claro, claro Ay cierto Después le vamos a decir No lo vamos a decir ahorita Vamos a ir a una breve pausa Y al retornar Tenemos más Bigote Hola gente linda Del YouTube Te recordamos que las segundas partes Siempre las dejamos En la descripción De los videos Te voy a guiar Para que lo hagas Cosectamente Por ejemplo Tú estás viendo La primera parte De Bigote en YouTube Como ves Solo está la primera parte En el canal de YouTube Debes apretar la pestaña Para abrir La descripción Haces click aquí Para ver la segunda parte Y de ahí te va a llevar A la publicación Con la segunda parte En cochabandido.com Y otra observación Es cuando no pueden ver Los videos Tienes que hacer click En el botón de play O sea Esta es la segunda parte Vas a hacer click En el botón de play Zoho Como ves Te deja apreciarlo Correctamente No hagas click En las letras Ya que el YouTube Muchas veces No deja ver los videos Desde el celular Pero sí desde nuestro sitio Ya que es como Si lo estuvieras viendo Desde tu computadora Si un video Se queda sin audio Eso es porque Tenía muchos temas O un tema Con copyright YouTube le quita el audio Y por esta razón Lo bloquean Nosotros haremos lo posible Por subirlo a otro servidor Si un video te gustó Y quieres compartirlo Puedes hacerlo Dando click En los iconos De las redes sociales Que están aquí En la red social De tu preferencia En Cochabandido Puedes ver otros programas Haciendo click En este menú No solo compartimos Programas de tele También tenemos Otros contenidos interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet Desde páginas como Aliexpress Ebay O similares Y todo con una tarjeta De débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo Desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa Y te va a aparecer Contenido relacionado La mejor forma de agradecer Es compartir la página En tus redes sociales Eso nos inspira A seguir publicando Muchísimas gracias Por visitar Cochabandido.com Un saludo A todos los fans De la tele boliviana Y a los que les gusta El trabajo de Cochabandido Eso sería de momento Y sigue disfrutando De tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar ¿Por qué pelean si los dos sabores? Porque se dice que la Fanta Naranja es rica No, los dos sabores son deliciosos Fanta Papaya y Fanta Naranja A ver, prueben Prueben su Fanta Naranja Prueben su Fanta Papaya Y van a ver que tenía razón Si los dos sabores de Fanta son deliciosos No hay por qué pelear Además van a poder compartir Con todos los amigos Toda la familia Juega la mejor con Fanta Ahora sí Oriana Ahora sí La Fanta Naranja es mejor No, la Fanta Papaya Ya empezaron Ya empezaron Bueno Vamos a la pasarela de la Fanta ¿Qué hace este Quiero a San? Con estas cosas en la cabeza Digotones Pasarela Equilibrista Pasarela Equilibrista Oye, como en la escuela Es un modelo con los libros ¿Sí o no? Como buenos modelos Hay que tener mucho equilibrio Le enseño un truco Le enseño un truco Este Quiero a San Lo escucho, Eliana González Ponga sus hombros hacia atrás Con una pelota arriba Ponga sus hombros hacia atrás No, una pelota ya es muy buena Mucho ya Mucho ya, Marquina Marquina, Marquina Ya no, ya está Aquí es una pelotita Ponga sus hombros hacia atrás Esto le va a ayudar a la terapia Sin pelota Ya igual A ver Si se cae algún bigotón La tapa esa en la cabeza Mazote Mazote de una Ahí está Tu pasarela Comienza la pasarela Este Quiero a San Se le va a caer Everybody 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 What is it that you care of my friend? Everybody Everybody Siguiente A él se le cae Se le cae Ay, la modelo Ella sí es modelo Es que es la chica de calentario Ay, la chica de calentario Se le va a caer Se le cae Se le cae Le faltó cámara Es muy alta Sí, se le cae Ay, ay Ay, Mazote Mazote Ay, no Y déjala pasarela No, 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 no Ay La modelo Petit Dale Petit Vamos Petit Actitud Oriana Vamos Ahí Modelo de las solacitas Oriana Fiorella Vamos No lo cumbe No lo cumbe Vamos Con actitud Con actitud Con actitud Con actitud Listo Quedó eliminada De la pasarela Eliminada de Uy, no Pero usted tiene Un corte nuevo ¿Podrá? ¿Podrá? Maluma Marguina Oye Oye Este es Este es Es el corte Es el corte Es el corte Es que su cabello Está todo duro Ahí Los Los Se le presió La tapa Se le presió Tanto gente Se le presió A ver A ver A ver A ver A ver A sabiendas Que mi cabeza Es muy desobalada Vamos Los modelos Se quieren gritar Vamos 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 Baile por aquí Se le cayó Se le cayó Se le cayó Es que estoy Súper planchada Masote Era hoy Masote Ay Yo le cambio Yo le cambio Este masote Por un beso Y una pizza Mediana Ya De una Masote Ya le voy a comprar No masote 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 Ya pero si me da Despacio Yo le doy mas fuerte Ah Si me da despacio Masote como yo Masote Sonos fuerte Oye Oye Gaby Mira No se mueve No intenten Esto en casa Jamás 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 Ya que tenemos Nuestra pasarela Equilibrista Ahora es momento Las dos perdedoras ¿A qué? ¿Cómo? ¿A qué? Las dos perdedoras Las que perdieron Así ellas tienen que Pagar mi licencia ¿Qué te parece? Oye Me veo en el monitor Y siento que volví al pasado En la época de teens La época de La época de De cómplices Así lo conocí Cuando tenía su pelda Así como da Yaki Me parecía un niño Pero quiero Quiero que vean Quiero que vean Esta magnitud De la frente De la frente Dale Yaki Bien hecho Bien hecho Es una cosa tremenda ¿Saben por qué bien hecho? Siempre me dice Ah bueno tenés nada de frente Y ahora mira esto Esto El karma El karma El karma Si existe Quiero mandar un saludo a Jorjito Al de la peluquería Bigote ¿Te acuerdas? Ah saludos Desde que vine a Santa Cruz Siempre fui a esa peluquería ¿Sí? Ah perfecto Sí así que soy fiel Soy fiel a la causa Ya lo sé No si me cobra ¿Cómo que no me cobra? A veces me regala el gel y ya Oiga Oiga no diga esto ¿Qué cosa? ¡Aaah! Aparece el mismo color de polera La misma pose La misma pose por favor Oye eso fue hace 10 años Que chango lindo que era Escúcheme Ahí parece modelo tímido Modelo tímido Tiene la cara media de Quiere reír y no ¡Ay mira! El panegas El panegas El retamoso El chismoso Mía con retamoso ¿Retamoso? ¿Retamoso? Oye ahí el que cambió Más que lo que fue Hace 10 años ¿no? La sepa de terril Y seguía sin barba Seguía ¿Cómo cambia uno? ¿Cómo es la vida? ¿Por qué usted no envejece? Recordar es vivir Oye ahí tenías más o menos 26 años entonces Ah está ahí ¿Veinocas? Sí Tenía 16 Ahí tenía 17 ¡Ay! Ay María Oye ¿Quién está mostrando Esas fotos? Ya pues Glenny Glenny Está recordando Cuando tenía en su nevera Yo me acuerdo Que yo salí de esa heladera Mañana voy a traer Material exclusivo De ustedes Bigotones Oye ahí era cuando Estábamos embarazados Mirá Mirá esa barriga Ah yo también ¿no? Me afectó parece Estaba más embarazado Que yo Oye eso 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 es ¿Usted también? Verdad Sí Cuando 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 la mamá De mi hija Estaba embarazada Yo 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 tenía Tartamudea Yo tenía vómitos ¿Tenía vómitos? Yo Oye Pero dice el que a veces pasa Que el papá es el de los deseos Que el papá engorda Que el papá come más Y todo Yo tenía náuseas Escúcheme Dice Dice Que cuando una mujer se pasa por encima del hombre Le pasa todo Los antofos Oye A Anaka también le pasó creo Los deseos Se quedó más afectado que Darwin Ay ya basta Hombre ¡Aló! Sí De todos puntos del recuerdo Que el ceci Muy ceci Muy ceci Oye Tiene que haber un sector El sector que dijimos Recuerdos El recuerdo Ya tenemos Debería haber esto Y aquí sacar un hombre ¿A qué le toca recordar? No Se llama El alajero de los recuerdos Bigote Ahí está Hoy le toca a Carlos Mira cuando había cocina ¿Te acuerdas Obviamente cuando teníamos cocina en el programa? Nosotros cocinamos una vez Pero no nos salió tan rico Ahí El único que cocinaba era rocabado Oriana se dedicaba a molestar Y esa foto quiero contarles que fue la primera vez No estaba en casa Hicimos cocina Ah no estaba Oriana Pero si fue la primera vez que estrenamos una cocina en bigote Oye ¿Por qué no vuelve el carrito de cocina? No pues dile a Carla Oye de verdad deberíamos tener algo así como una cocina Para los señores Para que se sientan en casa Oye y si vamos ayer hablando de comida Donde el señor que puso las hamburguesas bigote Ah señor bigote Si está escuchando esto Venga aquí afuerita por favor Venga lo invitamos Venga con su carrito Con su carrito Sí Bien Bueno Dejemos de hablar de comida Y tenemos que jugar Recordemos que el último día Le gané a Ezequiel Tuvo que cumplir la penitencia de vestido de mujer en la esquina de la vergüenza ¿De quién vas a retar? A ver Ay Dios mío ¿A quién vas a retar? Yo soy el juez Yo soy el juez Yo soy el juez Ah mira un mosquito Vaya por favor Gabriel ahí con las bigotonas Este es mi lugar Se le puso la piel de gallina En la esquina azul Y es esta tarde Sí, sí, sí Como no está el señor Favarotti Esta tarde retaré A una bigotona Ay Dios mío Descartados los bigotones Ah tampoco está Sebas Pien de gallina Voy a retar A alguien Que tenga El pelo negro Ay me salvé Me salvé Solo que me pillo Te salvaste rubia Me salvé Por favor Es rubia Mira mis raíces Mira mis raíces Ganó Gabriela Por favor Gabriela Acá Es el que pierda El que juega Yo tengo que elegir ¿Y ahora quién le va a hacer masaje? Ni modo En la esquina azul Con un peso De 65 kilos El señor Que mostramos fotos muy vergonzosas hace un momento de él Es un momento de él Suyo de él Su molla Su molla Su molla Su molla Su molla Su molla Una persona Que todo Bolivia quiere El señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado Vamos Y en la esquina roja Gabriela Segarra Bravo Bravo Oye Bien empezamos ¿Por qué no me presenta? ¿Qué? ¿Por qué no me presenta? Dale empezamos Por favor música 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 Oye ¿Qué le pasó a ese señor que presenta? Y en la esquina roja Gabriela Bien Vengan para acá Ahora sí ¿Sabe la regla no? Va a llorar Va a llorar Yo no lloro No Mediador Yo golpeo Ajá Bueno ven tira Le golpeo Ahorita no Venga por favor Venga venga En corte Ya volvemos Bien Como el señor Marquina Ay ¿Qué? Como el señor Marquina Es mi No porque el señor Marquina Él no tiene que respetar No porque el señor Marquina Sea mi amigo Voy a querer que él gane Pero él va a empezar primero Y 10 segundos después Va a empezar usted No 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 Oye ¿Qué le pasa? No 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 Oye no se pase Si gano quiero que sea con todas las de la ley Con todas las de la ley Perfecto Muy bien Bueno Ya saben las reglas ¿no? Sí Es Abre el cosito Hacia así Si choca Vuelve a apretar el botón Y por la pelotita llave Se abre Se abre Se abre Gana El que logre rescatar el tesoro La Fanta La Fanta Gana Vamos Perfecto Bueno Ojo 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 Porque muy pronto Este tesoro que ven acá Va a ser más atractivo que nunca ¿Por qué? Y no se va a ganar Ni Ezequiel Ni Gabriela Ninguno de los victores Ni yo Porque muy pronto Fanta Atención Va a poder jugar acá con nosotros Y se va a poder llevar Increíble Algo Algo increíble No se puede decir Ay así Este tesoro se va a convertir En algo muy amantivo para el público En un super tesoro Pero de verdad De verdad Lo que estás pensando Eso puede ser Eso Eso puede ser Estén atentos a los bigotones en casa Así que ojo Ojo Perfecto A las cuentas de Big Go Oye a ver que se acomoden Que se acomoden No dije té No dije té No No dije té Pero jajá A la cuenta de Big No Ve Basta ¿Cuándo? Hacé de cuenta que el premio puede ser tuyo ¿Cuál? El que viene El que viene Apotemos El que pierde paga la pizza hoy Ya Ya pizza Listo pizza El que pierde paga pizza A la cuenta de Big 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 Vamos 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 Ahí está Los dos contigantes Gabriela versus Marquina ¿Quién lo logrará? Elu No sé La verdad es que Esa competencia está muy pero muy reñida Gabriela tiene que volver a empezar Y Carlos Marquina lleva casi por la mitad Tiene que volver a empezar nuevamente Empieza nuevamente Eso es falta Atención Oye me da más tensión Que esté Carlos al otro lado Vamos chicos Súper concentrados El Maluma boliviano Hoy ustedes me invitaron a comer pizza en su casa Me quitó el título a otro Maluma Yo no te iba a comer pizza Si me invitaste hoy a comer pizza Deje de invitarse a comer cosas en mi casa Vamos Yo soy Maluma baby Oiga le quitó el título a Fernando ahí Le quitó el título a Fernando ahí Con lo de Maluma boliviano Ya está ¡Wow! Es esta Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! No quiero cantar Victoria pero no abre ¡Nada, nada! Vamos Marquina ya casi, ya casi ¡Ay no es esta! Lento pero seguro Vaya concentradito para que no tenga que sonar la sirena nuevamente Es esta llave Vamos Gabi, Gabi, Gabi Vamos bigotona Vamos Maluma ¡Bien! ¡Ay Dios mío! No pasa nada Oye las llaves están abajo Por favor fíjate como hace Pon las llaves, pon las llaves Acá una, acá otra Hubiera caído la mía Dale Dale, dale tú ¡Ay! ¡Ranky Gabriela, ranky Gabriela! Gabriela, Gabriela Vaya por el segundo ¡Uh! ¡Aprende, aprete, aprete! ¡Es the kill! ¡Vamos Marquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay no! ¡La última bolita! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es tengo mucha tensión! ¡Qué tensión! ¡Se está moviendo mucho esta fanta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marquina! ¡Vamos, Marquina! ¡Vamos, Gaby! ¡Ya casi por la mitad! ¡Ay no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Terminó Marquina! ¡Tira pelotita! ¡Terminó! ¡Ya terminó! ¡Ay eso me puso más nerviosa! ¡Uy! ¡No puede ser! ¿Será esa la llave? ¡Se va a copiar y va a venir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay no! ¡No es! ¡Tengo mucha tensión! ¡Tensión! ¡Cuánta tensión! ¡Qué penitencia! ¡Ay, terrible! ¡Cuál será la terrible pelotita! ¡Ay no! ¡Y el campeón! ¡El ganador de Panta Atención en esta tarde es... ¡Señor Cabrón Marquina! ¡Gracias! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Bigotones! En la segunda victoria consecutiva... ¡Hoy logré mi segunda victoria! ¿Qué se siente señor Marquina? La verdad que muy feliz, muy contento... Y más aún cuando ya me enteré que este juego usted también lo va a poder jugar... Así que vaya viendo, vaya viendo las reglas... Es la verdad que... Fácil cuando uno está bien concentrado... Es fácil, es muy fácil... Y esperemos a ustedes que manden su mensajito y ya... Bueno, desde ahora pueden empezar, ¿no? Bueno, sí, así que vayan preparándose... ¿Cuál puede ser la penitencia? ¿Cuál puede ser la penitencia? ¡Mis anillo! ¡Va! ¡Qué fuerte estoy! ¡Me apretó la mano y dice qué fuerte! Voy a adelantar la penitencia de Gabio, ¿no? Estoy pensando... ¿Cuál penitencia? Estoy pensando... ¿Cuál penitencia acaba de perder? Oye, pero dijimos que era una prueba para que los chicos vean en casa... No me dio tiempo para comer... Miren lo que me hizo con los anillos, miren... Pero quién te manda poner tanto anillo... Y miren aquí igual... Yo también tengo hambre... Ahí no me digan que me van a ir a montar a traer comida... Vamos a hacer que vaya a traer algo... Que vaya a traer algo... Oye, yo soy muy buena convincente... Una jiva... Una jiva... Una jiva... Con así, con esa... Si es silpancho, que sean dos para que le pague la señora uno... ¡Ah! ¿Viene la señora hoy? No vino, no vino la señora... A quien le debo el silpancho... Le agradezco, señor, por las papitas fritas de Bilster, man... ¡Qué rico! Me trajo papitas de Bilster... Ahí está, miren... Ahí les invité a las bigotonas... ¡Ay, qué rico en la penitencia! ¡Están buenas! Gracias, señor... Bueno, mientras siguen pensando en la penitencia de los chicos... ¡Les presentamos... ¡La Hora Pi! ¡Let's go! Son las 17.57 ¡Ahí teníamos la Hora Pi! Son las 17.57 minutos... ¡Y es la Hora! De ir a ver el backstage de la grabación del ranking... Porque estuvieron los chicos del backstage preparándonos ahí... Mientras nos producíamos... Nos poníamos los atuentos... Aprendíamos la letra... Exacto, flor y tienta... Las chicas jugantes también... Pasó de todo, pasó de todo... Acá, Wixi, la maravilla también... Mande, por favor, el backstage... Bueno, vamos a presentarles a continuación el backstage... ¡Del último ranking! ¡BIGO! ¡Sí! 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 ¡Qué chicas, palante! ¡No me reproches, me compro un coche y me voy lejos de aquí! Hola, yo soy Franco de Flericienta en una versión extremadamente fea... ¡Ah! ¡BIGO! 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 ¡Y yo soy Flericienta! ¡BIGO! 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 ¡Este era un rapido! ¡Este era un rapido! Mamita, mamita, que Dios te bendiga, que sigas pa'lante, que busques tu vida, que busques amantes... ¡Ah! ¡Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto! Mamita, tú sabes, yo te entiendo, ya tú sabes... Tú sabes, tú sabes que esta vez nosotros nos toca ganar, ¿no, Yandel? ¡Wixi! ¡Ya fuiste, Wixi! Ahora este es mi nuevo parce, este es mi nuevo compañero, el Speedwool y Yandel... ¡Wixi! ¡Wixi! ¡Ya fuiste, loco! ¡Ya fuiste! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están, bigotones? Estamos ya en el nuevo ranking de bigotes y atención, adivinen quiénes somos... ¡Adivinen! ¡Somos... ¡Judai! Vamos a cantar un tema espectacular para todos los chicos, recordar a esta banda juvenil chilena, ¿no? ¡Chilena! Es la canción que yo adoraba de jovencita, yo me creía a Kudai con mi hermana... ¡Yo también me creía a Kudai y la jefa igual! ¡Carla, sabe! ¡Carla, sabe! ¡No, no te digas que hay que hacer, que tengo que entender, que todo se está bien! Es que, esto fue a Kudai con el concierto que llevé a mi hija... ¡A tu hija es súper fanática, la Connie! ¡Eh, saludos, Connie! ¡Venga, vamos! ¿Qué están haciendo? ¿Pero quiénes son ellos? ¡No lo permitan! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Quiénes son ustedes? ¡Hola, yo soy Yandela Maravillas! ¡La Maravillas Arcángel! ¡La Maravillas Arcángel! ¡Soy una mezcla, soy una mezcla! ¿Yandela Maravillas? ¡Pitbull! ¡Pitbull! ¡Para todas las chicas! ¡Yandela es el extraterrestre! ¡Ajá, ya! ¡El extraterrestre! ¿Y Pitbull quién es? ¡El Pitbull es el paterrón! ¡No! ¡Está en Tito! ¡Tito el bambino! ¿Se ve que nos trae en el regueto? ¡Pitbull es Pitbull! ¡Pitbull es Pitbull! ¡Mira, Ezequiel! ¡Oye, oye! ¿Ezequiel quién es? ¡Ezequiel es Ezequiel! ¡Franco de la versión boróche! ¡Franco de la floreciente de la versión boróche y mucho más fea! ¡Tu hermanita! ¡Que de otra venida! ¡Que sea pa'lante! ¡Que buscar tu vida! ¡Que buscar amante! ¡Te deseo lo mejor! ¡Que todo sea perfecto! ¡Tú no cuares con mi vida! ¡Tú lo vas bien perfecto! ¿Qué tú quieres que te diga? ¡Tú soy perfecto! Uno, vamos ¿Y mi sabita? Es que la mano en la vista nunca ha sido posible Es que el corazón es más sentimental Yo te vi llorar cuando nadie te miraba Estás comiendo el salario y no te he pensado Es que me han dado mi vida ¡Ja, ja, ja! Andela, maravilla. Cuando diga de prender el vuelo la ría. Pero que ese tipo de música yo nunca, nunca hubiera cantado algo así. Lo hice y Andela, maravilla. No, no te digas que hay que hacer que tengo que aprender que todo hoy está bien debo aprender y esta noche no hay más reproches me compro un coche y me voy lejos de aquí me voy lejos de aquí la 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 ponen por nosotros Kudai, Kudai por favor oye que increíble felicidades chicos estuvo genial el bar se quedó con la maravilla la maravilla y yo que sepa es Arcángel la maravilla el patrón claro oye porque lo tumba se quiere se cayó solito no dice que se quiso apoyar se cayó él le hizo este cariño y se emocionó no se cayó solito no me la eche que después para la mensaje yo lo tuve oye que buena caída y bueno todas las zonas es bueno encontrar sus aditas al final o no no ojalá les encuentre y me ayuden a que voten por aquí también a los chicos que son fanáticos de Kudai apoyos apoyos a toda esa gente rock band ¿cómo se dice? rock band rock band rock eran medio fácil ¿no? sí no fue ahí estaba bien me construí un coche y me voy lejos ya oye si ustedes me hacen no me contáis 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 para que estén aquí allá era para ahorita Dios ya no ya tranquilo no se te rompen olvídate olvídate no ya saben nos pueden encontrar Bigote Red 1 de Facebook y pueden votar por su ranking favorito no se olviden que también nos pueden encontrar en las otras redes sociales claro así que alítense todos ustedes porque así como piensa en ti te regala lo que tú quieras busca dentro de los empaques de la campaña los stickers marcados y encuentra premios en dinero en efectivo para que te compres lo que tú quieras además podrás encontrar miles de stickers premiados con helados Ice Fruit y Nectar Fresh porque delicia piensa en ti riquísimo mirá lo que es esto sabor a chocolatito rico chocolate blanco y chocolate normal oye yo amo este Rocky realmente este es mi favorito oye el sensación de frambuesa esto tiene frutilla adentro que no te cuento que delicioso oye voy a abrir este a ver nunca comí este te cuento a ver ahora es que lo voy a probar mirá lo que es esto que rico ¿qué más quieres? a ver que rico mirá tiene tres sabores mirá delicioso delicioso me encanta delicia de verdad me fascina y en este clima que mejor para este calorcito el calor los helados mirar bigote que combinación perfecta delicioso junto a delicia bien sentir bien sentir ay 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 vengase por aquí por favor porque quiero hablarle a estas señoritas a estas señoritas que están con esos días difíciles esos días en donde nosotros no queremos salir de la casa no tiene que pasar cinco días al mes adolorida teniendo a tu alcance Ana Flex mujer alivia efectivamente la inflamación y el dolor menstrual corrige la retención de líquidos siempre a mano por su tamaño práctico y cómodo Ana Flex mujer junta contra el dolor y atención porque ustedes pueden encontrar esta presentación de Ana Flex mujer a ver vamos a mostrárselo todas las farmacias que parecen chiclecitos vamos a abrir una por ejemplo para todas las chicas ahí está Ana Flex mujer alivia la inflamación ya está está super chico chicos para todas las chicas que están en esos días nosotros vamos a continuar con más Gaby tenemos muchas sorpresas que habla por allá en esta tarde de lunes veo un movimiento raro por allá ahí veo mucho amor veo mucho amor muchos colores rojos negro y blanco o será él presentamos damas y caballeros por favor lo presentamos con un fuerte aplauso a Charlie Love y ese love lo vi ay no que viva el amor yo soy Charlie Love el mago del amor yo soy ese lobby y canto con el corazón y hoy tenemos un nuevo servicio de amor a domicilio la serenata para todas las personas que sufren del amor que están ahí esperando que lleguemos nosotros hola preciosa como la va Charlie Love Charlie Love como la va ese lobby es mi nueva contratación de la mano yo no toco a las personas que tocan el señor Charlie Love pero Charlie Love un viejo amigo de la casa lo conocemos hace un montón de tiempo ¿cómo le va Charlie Love? me hice una herida en nombre del amor ¿una herida? me está saliendo sangre en nombre del amor ay no no haga eso pero quien lo mala romper la guitarra en vivo estamos aquí con las bigotonas estamos con el estamos con Gaby Gabriela hablando de mujeres y traiciones hablando de mujeres con el corazón con el corazón ¿quién aquí vinieron chicos y podemos presentar hoy? bueno hoy tenemos un nuevo servicio presénteme hombre la primera vez que vengo al programa por favor acaso primera vez perdón perdón es que ya es el segundo capítulo el segundo segundo que me acompaña es el lobby es medio bravo se me hace que le puedo pedir algo ese lobby si hable tranquila es que la no se está ignorando ¿qué hace ese lobby? ese lobby ese lobby oye ese lobby ¿un día se cree Bonnie Lobby o qué? ese lobby ese lobby oye yo chua 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 ese lobby Bonnie Lobby eso quería eso quería eso quería cara pelada no pero tranquila tranquila las bigotonas porque acá ese lobby si lo contrate no 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 porque a nuestra amiga no le dijo nada a ese lobby y la dejó ahí para acá ¿sabe qué? no es usted no yo sé pero yo sé que lo están mirando un poco raro a ese lobby Bonnie Lobby Bonnie Lobby me acaba de ignorar ¿me acaba de qué? ay mujeres mujeres no entienden nada no entienden nada yo sé que ahorita lo ven como le iba a decir que me gusta sí señor parquina presente por favor yo sé que lo ven como bicho raro a ese lobby pero yo lo contrate por una sola razón porque él tiene talento tiene una voz privilegiada y además hoy se lo va a demostrar por favor hay una bigotona hay una bigotona que está sufriendo que está un poco triste por la actitud que usted tomó sí pero vamos a componer una canción ahorita componga la canción por favor más que construir él destruye creo es lo que acabo de decir en do en do si en vez de arreglarlo lo destruye o lo rompe nos sentamos en los pas por si acaso sí vamos a ver esta serenata yo me siento por acá esta canción es para ti a ver aléjate mujer porque no no sirves para nada oye pero que romántico tú eres la maldición que tiene mi alma ese lobby ¿en serio va a cantar eso? no creo que lo hizo peor no se equivocó de letra se equivocó de letra ¿cuál era? no sé no era esa canción ese lobby no era esa canción ese lobby por favor ¿qué trae aquí? oiga Charlie ¿qué pasó? que está destruyendo en vez de construir amor quise darle una oportunidad pero no no tenía no tiene otra canción en su repertorio no tengo más canciones ah ya sé lo que pasa está en modo malo modo malo ya hola ¿cómo les va a vivir? ¿todo bien? eso era muchas gracias por invitarme bravo muchísimas gracias ahí a la señora una canción a la señora señora usted es la más linda flor que vi este lado era por favor míreme que estoy aquí para usted señora ahora sí señora oiga y ahora una canción por favor le presento una amiga creo que estaba todo malo así que ahora sí presentemela hola ¿cómo le va? ¿cómo le va a ser lobby? ¿cómo está? muchísimas gracias por invitarme a su programa de verdad que estoy muy contento de verdad que no sí hoy ha concluyadito le presentamos a él ahora sí es hora de reivindicarse buenas tardes hola ¿cómo está? pásame mi pizarrita por favor es el lobby esta es la pizarrita con la que vamos a nuestro servicio de amor a domicilio de la serenata ese lobby ese lobby faltó pues mi ukelele el ukelele bueno Oriana Oriana Bigotona dame una palabra una palabra una palabra de amor una palabra bonita una palabra corazón 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 oye ¿qué pasa si le cambia a modo malo? corazón corazón el corazón no existe ay no 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 cámbiale modo oye ¿qué? el modo muero está todo transpirado ya otra palabra corazón no existe si no estás eso a ver malo si no estás corazón no existe si no estás ay no voy a traer un helado eres lo peor uy ay no 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 Oriana por favor modo bueno ya eres lo peor modo bueno si no te tengo ay oye que buenos los modos de cambio oye y ahora sí con el ukelele puede componer algo con algo bonito ukelele porque el amor sigue en bueno este dos este dos ya está oye cuando quiera ¿quiere el ukelele? no estoy bien así le cambia el modo a ver activo corazón corazón ¿qué? productora ¿usted quiere que yo me ponga el lado malo o el lado bueno? ¿por qué no? lado malo creo que bueno 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 corazón no existe si no estás aquí eres lo peor que tengo si no estás porque el amor es amor de dos ¡bravo! gracias qué talento oye ¿estás seguro? no porque qué talento por nuestra vida no sé la corrió en su modo malo escúcheme Charlie Love Charlie Love no sé si a usted lo contrata Carlos Marquina y me lleva a este y me canta sin tu amor yo lo voto de la casa no 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 es que lo que pasa lo que pasa es que ustedes tienen que ver el trasfondo de todo esto ya van a ver como el señor ese lobby trabaja en el servicio de amor a domicilio así que llegó el momento llegó el momento de presentarles el nuevo servicio de amor a domicilio lastimosamente el público todavía no no nos llamó ¿no los ha llamado? nos mandaron muchos comentarios negativos muchas solicitudes pidiendo que busquemos a su media naranja pero no nos mandaron el teléfono de celular así que en el comentario de la fotografía que subamos al Facebook manden su número de celular y qué tipo de servicio quieren pero lastimosamente tuvimos que buscarnos la vida ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿quieren ver? ¿qué será? vamos a ver esto se llama servicio de amor a domicilio la serenata Charlie cero comentarios ¿cómo que cero comentarios en likes? cero likes no nos llama nadie pero por favor trata de actualizar ah, ah perdón, perdón ochenta mil likes mucho más que chichiquín perfecto perfecto ¿quieren que lea alguno de los mensajes? comisarios vamos a buscar algún cliente bien ¿qué dice Juan es el payaso que está con marquina? ¿cómo? ¿cuáles maldiciones? en otros sentimientos ese long está muy cobato ¿eso quiere decir viejo? está bien más pues algún cliente algún número debe haber alguna historia son todos son todos cosas para mí al principio no me agradaba Ezequiel ahora sigue sin agradarme ¿qué pasó Ayrton? vallado yo voy a leer no, basta, basta basta ese yo voy a leer conseguimos una sembrita no seas malo esto es el amor no podemos hacer eso todo nombre producido pilote Carla Martínez ¿verdad? sí muchas gracias no voy más no voy más ningún comentario ningún teléfono todo críticas hacia mí no te preocupes ya va a mejorar el asunto pero ahora tenemos que trabajar tenemos que trabajar y como nadie nos llamó hay que hacerlo gratis hoy lo hacemos gratis no, pero ya vamos a hacerlo gratis así que acá a todos los presentes informamos que tenemos un servicio de amor a domicilio se parece que anda decepcionado con el amor ¿no? ¿usted es joven? Alfa ¿cuál es tu nombre? Emanuel yo creo que es el día apropiado para llevarle una serenata a la novia ¿lo hacemos? ¿te animas? ¿cómo se llama tu novia? eeeh Ailín Ailín ¿y cuánto tiempo estás con Ailín? todavía 300 20 es el momento apropiado para que le lleves detalle te presento a S.Lobby cantante profesional vamos a llevarle la mejor serenata para tu novia ¿ya te pagaste? todavía no te preocupes la producción de Bigote también paga esto a nombre de Carla Martínez vamos no hay tiempo que perder vamos rápido vamos a llevarle la serenata vamos al bólido del amor acá la meletera la meletera no, acá no hay espacio acá vamos eso tenemos una misión en nombre del amor soy Charlie Love y soy S.Lobby y esto es servicio de amor a domicilio la serenata ¿quién me llama justo ahora? aló charló aló aló es mi coñada espere es el lobby espere apura 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 Gabriela Gabriela se agarra mira no me parece apropiado que me esté llamando y menos en horario de trabajo me parece la verdad una falta de respeto ¿me entendió? oye es que su hermano me dijo que le hable porque necesitamos comer algo y su hermano y usted le da plata a su hermano así que déjale por favor ¿qué pasa? yo hablo con mi hermano y le voy a decir que le lleve comida saludos a mi sobrina está muy bella porque Charlie Love ya comió ya comió dígale a su hermano que en la mañana no comemos nada nos estamos adelantando Emanuel cuéntanos por favor algunos detalles de ella ¿cómo se llama? ¿cómo se conocieron? se llama Eileen y nos conocimos mediante la iglesia Eileen mediante la iglesia ¿y quién tomó la iniciativa? ¿tú o Eileen? yo ¿y cómo fue la declaración? cuéntanos cuéntanos que le llevé un ramo de flores y en cartulina le escribí que debe ser mi corteja que debe ser mi corteja se sonrojó y a la primera le dijo sí pero te tengo una mala noticia ¿cómo que mala noticia? Emanuel es que lo que pasa es que estoy trabajando y no me dejaron salir eso es un problema grande ese es un gran gran problema Emanuel pero yo creo que van a entender tú simplemente les dices que tuviste que salir por emergencia y ya te inventas algo pero la verdad no lo creo ¿por qué? ¿por qué? porque recién empecé ¿cuánto tiempo has hecho tu trabajo? una semana ¿dónde queda tu trabajo? aquí a media cuadrada ¿y tu jefe es considerado ¿es bueno o es malo? la verdad no la conozco tan bien ¿es mujer? es mujer ¿es mujer? sí perfecto vamos ¿a dónde tú quieres? a ver ¿acá trabajas? ahí es no podemos venir a grabar perfecto ¿y qué hacemos ahora? no podemos hacer el intento simplemente queremos pedir permiso para el joven vamos a buscar a un nuevo cliente y más adelante tal vez vamos a tratar de retomar el caso de Emanuel sí, sí ¿están juntos ustedes? ¿y no quieren estar juntos? ¿y no quieren estar juntos? le podemos dar una mano le podemos dar una serenata suba, suba ¿tienen alguna corteza que quieren llevarle serenata? ex novia que quiera reconciliarse vamos, vamos y una vez Charlie Love el mago del amor ese love y canta con el corazón ya, ya, ya vas a ver vas a ver Glover no te vas a repetir va a ser la mejor sorpresa de la vida después de esto va a querer casarse contigo y sea como sea recorramos la distancia que sea a donde sea a donde sea en este momento activamos el GPS del amor donde sería la ubicación de tomada es el torno ¿cómo que el torno? es el torno es la distancia que hay que recorrer el amor lo vale vos sabés que el amor lo vale te llamamos, sí te llamamos cualquier cosita te llamamos que digita que digita más desastroso es el hombre no hay cliente espera, espera, espera ¿qué, qué, qué? Fabiola dice me encantaría llevarle serenatas hola ese love y me encantaría llevarle serenatas a Hugo que me gusta de hace un año pregúntale a Charlie Love si es posible como si me veía Fabiola Fuentes la Facebook ya, ya ya, ya ¿aló? hola ¿aló? 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 hola qué mal día no, el peor día de todos no, no era el día para el amor no, es que siempre es un día para el amor no, no era un día pero que hoy no sé qué pasó ese día escuchá te podemos ayudar si estás sufriendo por amor llevamos serenatas a tu corteja ahorita ya, de una ya, ahorita ya, ya ¿en serio? ¿te la conseguimos? la conseguimos corteja ahí es la que está al lado tuyo ella es ¿sabes qué? ahorita mismo componer una canción dedicada a este día a este día para que nunca lo olvidemos y siempre lo tengamos presente para que no se vuelva a repetir nunca más un día como hoy nunca más donde fracasó el amor el amor nunca más nunca más un día como hoy no, no, no no fue el día para el amor lo intentamos todo lo intentamos todo pero no se